¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal, ya sé que los tengo muy abandonados, pero ya me debo de poner al corriente, por eso hoy les traigo lo más nuevo, lo más nuevo de la última caja, el nuevo deck de ritual de Curse of Drift, o Dread, no sé cómo se pronuncia la verdad, no soy doctor. Vamos a mostrar la versión que yo estoy utilizando, esta versión me ha dado buenos resultados, habilidad paliza, llevamos únicamente un asesino revengamiedo, tres señor de la batalla vengamiedo, una carta muy buena, en los duelos de hecho van a ver que esta carta me dio la victoria la mayoría de veces, dos gozuki, no es necesario el tercero, sin embargo lo pueden meter, dos pájarosónico, carta bastante buena, renacidos vengamiedo de dos a tres copias, al igual que el sahue multitud vengamiedo, tres origen y tres evolución, perdón, dos evolución, una noche es vengamiedo y un agujero trampa traicionero. Ahora bien, vamos a explicar los efectos de cada una de las cartas rápidamente, el asesino se invoca por ritual, con cualquier ritual vengamiedo, pero su efecto es el importante, gana una vez durante el cálculo de daño, cuando tú batalles o el adversario te batalle a ti, puedes destrar a un monstruo zombie en el cementerio, esta carta gana 300 de ataque, si esta carta es invocada por ritual, mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano una mágica de ritual, y si lo haces mandas al cementerio un monstruo vengamiedo en tu deck, tiene el mismo efecto, lo tiene el señor de la batalla, cuando es destruido en batalla, perdón, si, no dije nada raro, cuando es destruido en batalla o por el efecto de una carta, puedes de igual forma agregar una mágica de ritual, y si lo haces manda al cementerio un monstruo vengamiedo, pero su efecto, el bueno, lo que la hace OP, es que una vez por turno, puedes destrar una carta en tu cementerio, y declarar un tipo de carta, monstruo, mágica o de trampa, por el resto de este turno, tu adversario no puede activar cartas o efectos de este tipo, así que esta carta, como les comenté, me dio la victoria en la mayoría de los duelos, el gozuki ya todos saben lo que hace, pájaros único también, renacidos vengamiedo, dice, si esta carta en tu posición es destruida por una carta de tu adversario, en batalla, por efecto de una carta, y manda a tu cementerio, puedes invocar esta carta de modo especial, pero destiérrala cuando deje el campo, un monstruo vengamiedo invocado por ritual, usando esta carta en el campo, únicamente en el campo, gana este efecto, solo puedes usar el, una vez por turno, el efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo invocado de modo especial, que controle tu adversario, destiérralo, efecto muy bueno, el sabo en multitud es lo mismo, pero en vez de desterrar monstruos invocados de manera especial, destierra mágicas o trampas, ahora bien, este ritual los protege, y puede ser usada para invocar por ritual desde tu mano o cementerio, cualquier monstruo ritual vengamiedo, debes sacrificar monstruos en tu mano o campo, y o desterrar monstruos zombie en tu cementerio, con niveles total, sean igual o mayores al nivel del monstruo de ritual que estás invocando por ritual, y la evolución vengamiedo es básicamente lo mismo, únicamente que el monstruo invocado por ritual es destruido durante la end phase, aparte, esta nos deja invocar por ritual, desde mano o cementerio, cualquier monstruo de ritual vengamiedo, debes sacrificar monstruos en tu mano o campo, y o mandar al cementerio desde el deck, esta la hace especial, también es una muy buena carta, luego tenemos las noches vengamiedo, que puedes descartar una carta, añade a tu mano un monstruo vengamiedo en tu deck, solo puedes usar este efecto de noches una vez por turno, cuando tu monstruo vengamiedo destruye al monstruo del adversario en batalla, puedes desterrar un monstruo vengamiedo en tu cementerio, esta carta puede hacer otro ataque, este puede atacar al monstruo del adversario otra vez, inmediatamente después, y un agujero trampa traicionero, así que chicos, no se diga más, los dejo con los duelos, chau chau. Muy bien chicos, vamos a empezar, es un Jaden Yubel contra nuestro hermoso deck, pájaro sónico, Efecto, vamos a traer al origen. Muy bien, el primer duelo fue de chocolate, el rival se rindió así a la primera, seguro traía el mod, mira, la misma mano, activamos Efecto, vamos a traer la Evolución, y el Trecheos. Lo bueno de nuestros rituales es que podemos utilizarlos en cementerio, se reciclan, la verdad es que tiene buena sinergia este deck, excelente, obtenemos un asesino, ahora vamos a activar el origen, activamos Habilidad, ¿Qué será? De hecho tenemos protección en cementerio, ok, listo, vamos contra un Brasileiro, Sopa Dumacaku, Sartorius Kumar, y bien, nos toca, segundo, que de hecho este deck se puede hacer OTK, solo es cuestión de tener una mano decente. Tenemos la Evolución, que nos deja invocar cualquier ritual, pero es destruido en la End Phase. ¡Gosuki! ¿Qué? Destrucción del destino, aventamos a este dios, de hecho podemos activar Efecto, para que una vez por turno, pues le suena una mágica trampa que controle el adversario, destiérrala. Vamos a descartar a Renacidos, vamos a invocar esta carta especial, de hecho, o sea, nada más esto es por las risas, Ok, esperemos que ahora sí toque un rival que nos ponga las cosas difíciles, vamos contra Joy Wheeler, bien, nos toca iniciar, como les digo, este deck no es lo mejor iniciando, pero se defiende Campos de Guerreros, no sé por qué hice eso, Gozuki, vamos a activar Efecto, vamos a botar un Renacidos, terminamos turno, bueno, igual y para espantar, aunque realmente no es nada, aquí puedo aventar al señor, y aquí vamos a poder utilizar el efecto de nuestro monstruo, vamos a desterrar al Sabue Multitud, y vamos a seleccionar cartas de monstruo, para que no se pueda activar absolutamente nada, activamos nuestro pájaro sónico, y traemos un origen, ya obviamente no podemos activar ningún ritual, pero tenemos paliza, pegamos con Gozuki, no se activa el efecto, ojo, no se activa el efecto de la madre oso pardo, y pegamos, se acabó, por eso me gusta mucho este ritual, tiene una buena sinergia, muy bien, vamos al siguiente, nuevamente nos toca iniciar, y como se pueden dar cuenta, este deck tiene bastante sinergia, como les comento, o sea, realmente, de hecho cometí un error, porque, mi ritual se va a destruir, no es cierto, es destruido en la end phase del próximo turno, de hecho, vamos a agregar a la mano, la evolución, y vamos a enviar a este crack, después de todo, no nos fue tan mal, vamos a activar efecto, vamos a invocar, activamos efecto, vamos a votar al renacidos, vamos a activar, podemos activar efecto, revivir, nuevamente podemos activar efecto, vamos a desterrar, un 7 estrellas, cartas de monstruo, activamos efecto, perdón, activamos habilidad, pude quitarle 3 mil, de hecho, no sé por qué no ataque, con el señor de la batalla, origen, vale, activa su origen, de hecho, es mi error, vamos a ver, ok, puedo activar efecto, para desterrar, cartas de monstruo, si, aquí estuvo buena esa jugada, porque yo no puedo activar el efecto de mi señor de la batalla, lo que no sabe, chao, digo, tampoco es como que sea la gran cosa jugar el deck, pero si se necesita al menos más cerebro, que al usar neos o despacito, al parecer el tipo también está como que haciendo sus primeras pruebas con el deck, yo igual, no les voy a decir que soy un experto, pero, ya más o menos los combos principales, ya los sé manejar, por ejemplo, aquí yo sé que no puedo activar el origen, sin embargo, en la evolución, si se puede, pero vamos a colocarla, terminamos turno, de hecho, ya se me haría mucho ganar seis duelos seguidos, set, ¿qué es eso? ah, cristón, cristones, ok, destruye, invoca, ¿qué va a caer especial? un túner, ¿no? ah, no, este no es el túner, ok, muy bien, vamos a desterrar al, vamos a desterrar la evolución, y seleccionamos cartas de monstruo, activamos habilidad, agujeros trampa traicionero, claro, porque el tipo no puede utilizar el efecto de su monstruo, nuevamente un señor, y vamos a enviar un sabue, un sabuecito, terminamos turno, así es, el cristón no pudo utilizar el efecto de su monstruo, de su cristón citre, porque, le negué básicamente el efecto, con su, perdón, con mi ritual, entonces vamos a hacer esto, bajamos gozuki, activamos el efecto, vamos a votar renacidos, vamos a activar nuevamente la evolución, les parece bien, botamos el del deck, seguimos acelerando, aquí es donde tiene que hacer su sincro, sí o sí, porque nosotros nuevamente vamos a activar el señor de la batalla, cartas de monstruo, sincro, y listo, de hecho puedo activar un efecto más, puedo activar, ah, mira, vamos a ver, no, solo el del sabueso, aquí el muchacho, el joven, el caballero, ya no puede activar efectos de monstruo, bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado, vieron esas, seis épicas, seis épicos duelos, seis épicas batallas, ¿dónde? no perdí ninguno, aquí tienen la prueba, ninguno se perdió, bueno chicos, espero que les haya gustado este deck, si es así ya saben, dejen su like, no olviden comentar las mejoras, o como ustedes están jugando este nuevo deck de rituales, sin nada más que decir chicos, yo me despido, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.